Buenas noches, buenas noches, gente bonita, Loma Bonita, Coyomeapan en su Feria 2018. Ese aplauso los lleva a toda esta gente que ya se encuentra presente aquí en ese lugar. Vamos a pasarla chévere, sus amigos los lleva, los amigos de Costa Brisas del Mar y el grupo Maravilla, ¿sale? Vamos a invitarlos a que la pasen chévere. Vamos a bailar. Ay, ay, ay. Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste. Ya no lloraré, tú no eres feliz y yo lo sé, porque fui el primero quien te hizo mujer. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. No te extrañaré, como otra yo lo sé. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Tú que más viciosa, no me dirás amor. Hazme dos chandajes, quédate con él. Hazme dos chandones, quédate con él. Puro negros. Puro negros. Puro negros. Puro negros. Aunque estés muy triste, ya no lloraré. Tú no eres feliz y yo lo sé, porque fui el primero quien te hizo mujer. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, no te olvidaré, con otra yo lo sé. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, tu que más viciosa o mentiras amor, hazme tus chantajes, quédate con él, borra mis recuerdos o mentiras amor. Hazme tus chantajes, quédate con él. Y si te quedas con él, chiquitita, que te vaya bien. Vengo a confesarte la verdad, aunque no me creas, siempre te engañé. Tú no eres feliz y yo lo sé, porque fui el primero quien te hizo mujer. Quédate con él, 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 no te olvidaré, con otra yo lo sé, con otra yo lo sé. Quédate con él, quédate con él, quédate con él. Borra mis recuerdos o mentiras amor, hazme tus chantajes, quédate con él. ¡Muchas adiós! Llego a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres fin, yo no sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer ¡Échale sombra negra! Quédate con él, quédate con él Quédate con él, no te extrañaré Como otra yo lo sé Quédate con él, quédate con él Quédate con él Borra mis recuerdos No me tiras amor Hazme tus ataques Quédate con él Corra mis recuerdos No me tiras amor Hazme tus ataques Quédate con él Eso, ahí quedó el bonito tema Eso es todo, pariente Continuamos, continuamos Con más temas, con más música Proyectando lo mejor de lo mejor Amigos los Niva, claro que sí, compadre Y ya sabes quiénes son Los Niva Sí, mi amor es solo de fuego Y tú puedes libárselo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil, fácil Tú, tu fuego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti Brader, lui, lui, lui Ella quiere un amor Que la eleve en lo más alto En sus ojos se ven Brader, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy todo de ese canto Brader, lui, lui, lui No, no te pertenece Sé que es muy cruel Amar por nada Brader, lui, lui, lui Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla Ves, ella me mira solo a mí Su corazón lo ordena así Y así será su amor Por siempre Siempre Tú jamás podrás llegar aquí Porque su amor fue para mí Desde el momento Desde el momento que la vi Ella no es para ti Brader, lui, lui, lui Ella quiere un amor Que la eleve en lo más alto En sus ojos se ven Brader, lui, lui, lui Que soy yo, ese amor Y soy todo de ese canto Brader, lui, lui, lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brader, lui, lui, lui Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amarla La máxima impresión musical de México Y él Llevo, 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 llevo Eso es todo, parientes Ok, eso es todo Saludate, saludate a toda la gente Que ya está bailando Invitando a la gente bonita Que todavía está en casita Apresúrese Apresúrese Ya que esto se está poniendo Lo mejor de los mejores Amigos de Colombia Amigos de Colombia Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos divise Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra se ha escondido Lucerito Porque he perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque he perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito, porque he perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha Tu llanto Tu llanto Después yo me transformé En la paloma mensajera Alto, muy alto volé Confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una nube giganteza Con mil velas encendidas Lucerito, porque he perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha Tu llanto Lucerito, porque he perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha Tu llanto Tu llanto Lucerito, porque he perdido Tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha Tu llanto Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Eso es todo, ahí quedó Ahí quedó bonito Continuamos, continuamos con más música